El equipo de Soccer de Canutillo High School continúa cosechando victorias y hasta hoy acarrea una racha de 6 triunfos consecutivos mañana y por esto Deportes 26 los reconoce. Deportes 26 Equipo de la Semana es presentado a ustedes por Papa John's Pizza y Hyundai de El Paso. Bien, fuerte, 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 fíjense bien, fíjense bien. Hace cuatro años que las águilas de Canutillo no habían tenido tan buen inicio de temporada. Hey, acuérdense siempre salir por las orillas, eh. Vamos, Sean, abre Sean, abre Sean. Es que en sus primeros momentos han perdido tres, lo que los ubica en el primer lugar de la tabla general. En los últimos ocho años le hemos ganado Isleta dos veces nada más. Ellos saben que son buenos jugadores, ellos saben que tenemos buen equipo y sobre todo los trato de mantener, ¿verdad? O sea, está tocando. Y gran parte se debe a su delantero estrella, Miguel Rivera, que encabeza el liderato general de goleo en el torneo. Y su principal preocupación no es ser el campeón de goleo, sino que el equipo no baje su nivel. Ojalá que sea no es igual, pero primeramente es ganar y luego después soy yo. Quiero ser District Champs y ir fuera de la ciudad. El mejor jugador, el mejor jugador es aquel que suda cuando yo no lo estoy viendo. Sin embargo, esta motivación en la cancha también se refleja en los salones de clase, ya que todos los jugadores han mejorado sus calificaciones para poder jugar y ganar el campeonato. El partido han representado de que este equipo tenga una impresionante estadística de diez partidos ganados y tres perdidos, por lo que lo convierte en el equipo de la semana. ¡Bien! Omar Ropele, Deportes 26, Univision. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien! ¡Bien, bien! I'm a superhuman, my kryptonite If I go crazy, then will you still call me Superman? If I'm alive and well, will you be there holding my hand? And I'll keep you by my side with my superhuman, my kryptonite Yeah! If I go crazy, then will you still call me Superman? If I'm alive and well, will you be there holding my hand? And I'll keep you by my side with my superhuman, my kryptonite I'll keep you by my side with my superhuman, my kryptonite James Brown is dead Yeah! Ah! Yeah! Ah! ¡Gracias por ver! 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 ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! I know where you've been It's all been a pack of lies And I can feel it coming in the air tonight Oh, Lord Well, I've been waiting for this moment For all my life Oh, Lord I can feel it coming in the air tonight Oh, Lord I've been waiting for this moment For all my life Oh, Lord Oh, Lord Oh, Lord Oh, Lord I know the reason why you kick this silence off No, you don't believe The hurt doesn't show But the pain still grows Some stranger to you and me I can feel it coming in the air tonight Oh, Lord Oh, Lord Oh, Lord Well, I've been waiting for this moment For all my life Oh, Lord Oh, Lord I can feel it coming in the air tonight Oh, Lord Oh, Lord Oh, Lord I've been waiting for this moment For all my life Oh, Lord Oh, Lord I can feel it coming in the air tonight Oh, Lord Oh, Lord Oh, Lord Well, I've been waiting for this moment All my life Oh, Lord Oh, Lord I can feel it coming in the air tonight Oh, Lord Oh, Lord Oh, Lord Oh, Lord I've been waiting for this moment All my life Oh, Lord 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 Oh, Lord